Sí, o sea, a mí no me cabe duda que puede existir algún tipo de presión, eso definitivamente se tendría que investigar, pero sabemos pues que la Junta Nacional de Justicia está a cargo del proceso de ratificación y designación, incluso de institución de jueces y fiscales, a todos niveles, ¿no? Entonces, lamentablemente hemos visto, por ejemplo, como una sala constitucional les dio una medida cautelar para devolverlos en sus cargos después de haber sido inhabilitados, y después se supo que el presidente de esa sala está en proceso de ser ratificado por otros siete años más por parte de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, de una u otra manera necesariamente estamos ante jueces y partes, ¿no? Por eso es que es importante que los medios de comunicación investiguen estos actos de presión que habrían sucedido porque sería completamente lamentable que estos señores utilicen sus cargos para crearse un ambiente de impunidad. Contesta, por último, hablamos con la congresista Jaurey, donde mencionaba que parece que la nueva ministra de la mujer tiene una línea en la anterior, en el tema de la identidad de género. ¿Ese también podría apreciarlo de esa forma? Todavía no he evaluado su trabajo, sin embargo, considero que el ministerio de la mujer es un bastión feminista, o sea, no podemos nosotros creer o suponer que cambiar de ministra va a significar un giro ideológico, ¿no? Son personas que pertenecen a la misma institución, son prácticamente puertas giratorias, ¿no? Sube la viceministra, sube la que fue encargada del CEPLAN a nivel internacional, etc. Entre ellos queda. Entonces, mientras tengamos gente que esté allí de una u otra manera ya enquistada en esta ideología que ellos propagan, va a ser muy difícil ver un cambio significativo del ministerio de la mujer. Y creo que el ministerio de la mujer debería en principio desaparecer, o en todo caso fusionarse con el ministerio de inclusión social y ser uno solo. De esa manera podríamos notar un verdadero cambio en este ministerio. Gracias.